Esta zona sirve como una ruta que toman algunas personas para llegar al sector del aeropuerto en Pérez Celedón. Para ubicarlos mejor es el sector boscoso que está contiguo al polideportivo, que lamentablemente se convierte en un punto para tirar la basura. Con solo ingresar a escasos 5 metros, nos encontramos con este panorama. Basura de varios tipos. Claro que sí, precisamente nosotros el mes pasado, dos compañeros del servicio de recolección de residuos, que viven por esa zona, se pusieron manos a la obra y procedieron a limpiar y salió bastante basura. Pero es recurrente que en ese sector de esa callecita, especialmente en esa montañita, nos encontremos mucha basura tirada. Y se puede ver muy claro que la basura va desde envases, plásticos hasta restos de equipo electrónico. Diferente tipo, desde chatarra hasta bolsas, de cualquier tipo usted se puede encontrar ahí. Exactamente, esa callecita que está por ahí nos está presentando a veces problemas y ese sector específicamente tiene el servicio de recolección de la municipalidad y nosotros no esperaríamos que hayan tantas bolsas de basura tiradas, pero sí, sí presenta gran cantidad de bolsas, específicamente en la montañita. Hasta la quema de cable para extraer el cobre se ha presentado en esta zona, según el encargado de gestión ambiental de la Municipalidad Generaleña. Son personas que llegan a abrir bolsas o que llegan a quemar cables para poder extraer algún tipo de material que puedan comercializar y dejan el resto de residuos dentro de esa montañita. Esta zona boscosa es un pulmón que acompaña al polideportivo, pero muchos lo usan como basurero. ¡Gracias! ¡Gracias!